¿Cómo es de maquillar? ¿Por dónde empiezo? El día de hoy les voy a dar los tips que a mí me han funcionado. Número 1, comienza con tu rutina de skincare y no te olvides de protector solar. Un primer para que te dure más el maquillaje y tu piel se vea más linda. Este primer de Bisú es bueno, bonito y barato y sirve básicamente para minimizar la apariencia de los poros. Es decir, que el maquillaje no se meta en esos puntitos que tenemos por aquí. Y yo les recomiendo aplicarlo sobre todo en la zona donde tengan más poros. Y lo que sobre lo pueden elevar hacia otras zonas como la frente o bajar hacia la barbilla. La base Fit Me de Maybelline es excelente para principiantes ya que tiene buena cobertura y es fácil de trabajar. Además tiene diferentes versiones para diferentes tipos de piel. Comienza aplicando 5 puntos y después si es necesario puede regresar a aplicar más. Yo voy a difuminar con esponja. Esta está humedecida. El corrector infalible de L'Oreal tiene demasiada cobertura. Incluso si no quieres usar base, puedes usar puro corrector. Igual difumino con mi esponjita. Mientras se asienta la base de maquillaje voy a hacer mis cejas. Yo las estaré haciendo con este lápiz de Cine Less Beauty que te facilita mucho la vida. Solamente seguimos la forma natural de las cejas y rellenamos donde sea necesario. Si tu ceja ya es poblada, puedes únicamente cepillar con un gel. Yo tengo uno de mi propia marca, Inspira. Un polvo suelto es una manera súper fácil de sellar el maquillaje para evitar parches. Yo voy a estar usando este de Bisú en el tono número 12. Con una brocha amplia simplemente vamos sellando. Dejaremos el contour para otro video. Por lo pronto tomaré un rubor naranjita con algo de brillo, con una brocha angular. Y lo voy a aplicar así, de manera inclinada. Y con la misma brocha tomamos, presionamos y aplicamos aquí en nuestro ojo. Vamos a tomar una sombra así, brillosita. Y vamos a aplicar por aquí. Máscara de prosa profesional silicón, buena, bonita y barata. Labialín de Leble para que no se corra y te dure todo el día. Y como tip, un tono así de llamativo va a levantar mucho tu maquillaje. Por último, no te olvides del fijador de maquillaje. Para que todo se quede en su lugar. Y listo, este es el look perfecto para principiantes. Te prometo que se te hará tan fácil que no lo vas a poder dejar de hacer. ¡No! Gracias por ver el video.